Gracias por conectarse una vez más con la revista de Medicina y Salud Pública. Hacemos esta conexión especial para contar una noticia muy importante para Colombia que el Congreso de la República aprobó justamente hoy jueves el proyecto de ley de vacunas para COVID-19 que garantizaría justamente que las dosis sean gratuitas para todos los ciudadanos sin importar su estrato social, su situación socioeconómica y va a llegar a todos los ciudadanos. Esto se hizo tras una votación especial en el Senado y Cámara de Representantes. Entonces esta norma pasa a sanción presidencial que es el único o el último requisito, el último paso para que se convierta en una ley. Todos los colombianos, independientemente de su estado socioeconómico, entonces podrán acceder a esta vacuna. Eso fue justamente lo que dijo el congresista Ricardo Ferro, quien es el autor de esta iniciativa parlamentaria que apoyó el gobierno colombiano. Entonces lo más importante de esa noticia es que el proyecto, después de haber sido tan polémico, reduce la posibilidad de los fabricantes de vacunas sobre los efectos adversos que puedan generarse a quienes voluntariamente decidan recibirlas. Entonces hay que aclarar que esta dosis o esta vacuna va a ser completamente gratuita, pero no obligatoria. Veinticuatro congresistas votaron en contra de esta iniciativa y hay que decir que el ministro de Salud Fernando Ruiz ha explicado justamente dicha cláusula de indemnidad que está en la mayoría de los contratos de negociaciones que se hacen directamente con los fabricantes debido a la celeridad con la que se está desarrollando las vacunas en todo el mundo. Él justamente explicó que el gobierno colombiano asume los efectos adversos de la vacuna y de alguna manera exime al productor del uso de condiciones de emergencia. Hay que aclarar también que esta vacuna es muy importante después de que ayer se anunciara que el Reino Unido será el primer país del mundo en vacunarse luego de distintas naciones europeas, asiáticas y americanas que consiguen administrar millones de dosis a los ciudadanos. Entonces Colombia, que también se encuentra en la lista de receptores, comenzaría a vacunarse a partir del segundo semestre del 2021. No obstante, muchos se preguntan también que si esta vacuna va a ser una iniciativa que aprobaría la plenaria del Senado y justamente solo faltaría la sanción presidencial para que sea un hecho y para que sea una ley para todos los colombianos. Gracias a ustedes por conectarse con esta importante noticia. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en todas en Instagram, en Facebook. Estamos también en YouTube para que usted pueda consultar toda la información en materia de salud y de ciencia para todos ustedes. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias por ver el video.